Gracias Francisco, gracias por estar aquí, bienvenidos de regreso después de Semana Santa, espero que le hayan pasado muy bien Mauricio pues todavía viene de esta parte de los viajes, de estar del otro lado del mundo entonces pronto estará aquí con nosotros, les envía saludos y bueno, tuvimos mucha actividad el fin de semana pero Rey, te tienes que ir temprano entonces, vámonos contigo de una vez para no retrasarte bueno, vamos a escuchar las palabras de Rey Vargas, créanme ustedes que en la última exposición del título verdaderamente sufrió de campana a campana hasta el momento en el que se dio el veredicto final y que afortunadamente fue favorable para que él conservara el título verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo Rey Vargas, adelante, muy buenos días gracias, buenos días a todos esperando que se encuentren y nos encontremos bien y pues siempre disfrutando con esta gran familia verde y oro convivir y estar siempre presentes con ustedes pues bueno, en base a mi primera defensa del título pluma pues yo creo que ya muchos sabemos que fue no difícil sino complicada en el aspecto de que no sabía si estaba en el boxeo o en UFC ya no sabía si me había confundido realmente creo que el arte del boxeo y la apreciación se va perdiendo en ocasiones y no insulto ni nada pero hay veces que nosotros mismos perdemos o ensuciamos el boxeo por desesperación de llevarnos una victoria y creo que así no debería de ser de repente veo videos como de mi colega y los admiro que hacen un boxeo totalmente diferente ¿no? a hoy en día hoy en día es más fuerte, si es más rudo hay más tecnología en preparación, en campamentos pero creo que la técnica de repente se va perdiendo y habiendo apuro clachiquarazo y el arte del boxeo, entrar, cabecear, definir los golpes, la técnica como aquí dos maestros que tenemos presentes eso se ha perdido y hoy en día pues creo que nos basamos a la fuerza, al clachiquarazo y cuando conectemos un golpe como sea palma, puño, codo pero eso es lo que ensucia la pelea y no podemos apreciar con público creo que me tocó un rival así literalmente un torito falta de técnica, la palma me la ponía en la mano bueno, ¿qué puedo decir si ya muchos vimos ese boxeo? cuarto, no vive ahí pero el promotor que hizo toda la función el que economizó, el que dirigió pues él es el dueño de su contrato y pues claro que fue ahí desde el pesaje sin miedo a decirlo la comisión de Inglaterra nos empezó ahí a poner trabas y creo que fuimos contra eso pero gracias a Dios siempre se hace buen trabajo arriba del rim el CB siempre es neutro siempre está a lo que debe ser justo y creo que fue una buena pelea y una buena victoria muy bien Rey, pues compañeros de los medios aprovechando la presencia del campeón si alguno tiene alguna pregunta para él favor de solicitar el micrófono rey, antes que nada muchas felicidades por ese triunfo que fue a sangre y fuego y bien logrado por todo lo que comentas y has comentado de esta pelea ¿qué viene para ti? ¿todavía cuánto tiempo más te queda activo? ¿qué planes tienes para defender tu título en estos momentos? el tiempo en el boxeo no lo sé hasta que Diosito me lo permita el cuerpo me lo permita y pues los planes ahorita es defender nuevamente el título pluma que ese es de base si no me equivoco y sin temor a mencionarlo la que está ordenada también es con mi ex cuñado ¿qué tal Rayos? Vienes de dos peleas difíciles como lo menciona la anterior contra Nick Vald y una antes contra Shaquie Foster ¿tienes considerado Ray hacer algunos ajustes en tu esquina? sí, por supuesto yo creo que vengo de varias seguido han sido peleas duras no han sido nada suave ya estando a un cierto nivel pues no hay nada suavecito desde que regresé de pandemia en operación con Maxay han sido fuertes y pues eso nos estamos a las peleas fuertes esperamos que nos suba todavía más el sueldo por ese tipo de peleas y sí, claro que sí vamos a hacer un ajuste ahí no ajuste yo creo que más bien añadir y mejorar la esquina que para mí son definiciones diferentes ajustes algo que anda mal y yo creo que más bien añadir es complementar algo para reenriquecer y aprovechando Ray estás en una división muy mexicana con el Divino Espinosa por campeón de la organización el mismo Bernardo López campeón de la federación ¿la pelea soñada en esta 125 libras sería unificar con alguno de ellos Ray? sí, por supuesto estamos abiertos a eso depende de las empresas si se acomodan y también se ve si hay manera de poder hacer una unificación en la siguiente pelea pues sería magnífico gracias Ray ¿qué te pareció este sábado mágico de boxeadores mexicanos si te interesa si los ves si los viste sí, por supuesto soy un peleador que casi no ve funciones me pego a ciertas pero no todos los fines de semana a veces me despejo un poco pero creo que fue muy buen fin para México y siempre lo he dicho el boxeo es el primer deporte que enaltece y siempre tiene campeones del mundo siempre siempre está enriqueciendo el boxeo a México a nivel internacional siempre tiene actividad en campeones del mundo y en esta ocasión pues tocó que a la mayoría o a todos los mexicanos serían victoriosos y esa victoria es para todo nuestro pueblo esta pelea que tuvo varias convivencias que literalmente no fue lo que esperabas si te preparaste al 100% ¿cómo te sientes amílicamente? bien de repente hay un poquito de pensamientos fugaces que eso es lo que nos debemos de centrar y nos ayuda a madurar en general y a fortalecer en el aspecto deportivo que eso es lo que te hace te hace ir por una línea de entrenamiento de disciplina ¿cierto o no? que te llevan a este nivel y pues anémicamente me siento bien no fue a lo mejor la pelea como la esperábamos pero fue buena pelea fue un resultado estando en la casa del rival entonces yo creo que no hay parámetro para pensar algo malo sino siempre absorber lo bueno desechar lo malo pero dentro de lo malo recurrir a pulir cosas y siempre estar mejorando yo creo que cada pelea cada entrenamiento me queda un aprendizaje cosas que que pulir que madurar y que demostrar en la siguiente pelea muy bien compañero Rey pues agradecerte tu presencia y esperamos porque no en próxima fecha antes de que venga otro compromiso estar allá en tu gimnasio en Otumba disfrutando con el presidente que está listo con la batería puesta para volver a dar otra exhibición ya ya estamos listos ya se nos está enfriando la barbacoa el pastorcito y todo ya vamos de una vez de aquí terminando bueno agradecer y también nada más fugaz dos puntos uno el otro día comentaba con el Ixlaman llevamos siete años de campeones del mundo en dos divisiones no habíamos notado ese tiempo y digo creo que no es tan fácil no todo no todo mundo para llegar a ser campeón del mundo es difícil pero para mantenerse ese doble llevamos dos años siendo campeones del mundo y con dos coronas entonces yo creo que es un buen mérito y siempre en lo personal contento y orgulloso de ser verde y oro y siempre lo he dicho soy de la casa si hay unificaciones o si hay permisos pido permiso en hacer eso pero si no hay o no hay forma de buscar otro título yo me quedo siempre en verde y oro y reflexionar siete años siendo campeón del mundo creo que no todo el mundo llegamos a eso más que aquí los máster el gusto es mío muchas gracias que gusto saludarlos ¿cómo están? bien 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 aquí pues obviamente emocionados por esta gran pelea como decía Francisco tener tener dos mexicanos en el ring dos mexicanos en este peso y definitivamente las dos más grandes figuras que hay en el momento aunque hay muchos peleadores mexicanos ahorita como campeones y haciéndolo muy bien creo que el nombre de Jaime Munguía y por supuesto de Saúl Canelo Álvarez son están en lo más alto de la lista ¿cómo te sientes? no muy bien la verdad pues contento orgulloso por el recorrido que hemos hecho este pues por todo lo que hemos trabajado para para estar aquí y la verdad que pues contento por estar disputando nuevamente pues un campeonato del mundo por estar este pues acaparando la atención de todos los medios de toda la gente con una pelea entre mexicanos en Las Vegas la verdad que pues un sueño hecho realidad cuando cuando piensas obviamente en Saúl Canelo Álvarez estás hablando de la estrella del boxeo mundial ¿qué implica esta pelea para ti Jaime? bueno pues yo creo que implica muchas cosas yo creo que pues sin duda implica un gran reto este pues implica un gran peleador como lo es como lo es Canelo como tú lo dices la cara del boxeo el pues el boxeo el boxeador más reconocido a nivel mundial y la verdad que pues estoy contento por eso como como me siento feliz por este gran reto creo que pues es hora de demostrar quién es Jaime en realidad este y como te digo pues contento y motivado con este gran reto que tenemos en frente me tocó estar ahí cuando peleaste con Saddam Ali en una gran demostración tu primer título del mundo y he seguido tu carrera muy de cerca desde entonces también la de Saúl desde hace muchos años ¿estás listo? bueno pues sí yo creo que estoy estoy en mi mejor momento creo que pues he crecido bastante pues he ganado experiencia creo que este pues es es un buen momento para enfrentarlo nunca no sé no no se puede decir si estoy listo o no pero vamos a demostrarlo el 4 de mayo yo la verdad que me voy a me voy a preparar estoy preparando la conciencia y voy a dar voy a dar mejor voy a hacer un día y vamos a demostrarle que está hecho el 4 de mayo si alguien quiere hacer una pregunta tenemos el micrófono por favor aquí está Erika por favor Jaime muy buenos días Erika Montoya del Heraldo de México quisiera que me contaras ¿cuál es tu percepción? si ves que te tratan diferente por la oportunidad que tienes ahora con Canelo y ¿cómo te sientes tú con esta atención que tiene esta pelea? bueno la verdad pues me siento muy contento como te digo por la oportunidad creo que es una pelea pues de muchos reflectores de muchas cosas de promedio pero la verdad pues creo que estoy listo y vamos a hacer una buena actuación una gran actuación vamos a hacer una gran pelea este y bueno pues como te digo contento por esta gran pelea que tenemos enfrente buenas tardes Jaime Edgar Jiménez de Fox Deportes ¿qué te parece que se dividan opiniones antes de este combate? por ahí Timothy Bradley decía que Canelo Álvarez es el favorito Julio César Chávez dice que tú eres el favorito de este combate ¿tú cómo te sientes para esta pelea y también a un mes de distancia del combate físicamente cómo estás para subirte al ring? bien muy bien mira la verdad pues yo creo que es algo que en todas las peleas siempre pasa siempre pues hay hay opiniones divididas hay quienes quieren por allá hay quienes quieren por acá pero la verdad que pues yo confío en mí confío en mi equipo en el trabajo que estamos haciendo y la verdad que me siento mejor que nunca y como les digo vamos a hacer una buena actuación una gran actuación el 4 de mayo del mundo no de nuestro país nada más si así es pues mira la verdad como te digo pues se pueden decir muchas cosas pero la verdad es que pues nos hemos esforzado mucho y nos hemos ganado nuestro lugar pues era una pelea que era inundable somos los dos mejores peleadores en México y en el mundo de ese peso la verdad que pues era una pelea que se tenía que dar entonces nosotros estábamos trabajando nosotros pues íbamos por nuestro camino y pues nos encontramos entonces no no podíamos hacer otra cosa y estoy estoy feliz por esta gran pelea ¿no? este ¿y cuál era la otra que me contó usted? Escribir una nueva ganar y escribir una nueva historia en la página del boxeo mundial yo creo que sí yo creo que es el momento es mi momento yo creo que pues soy joven soy fuerte he seguido creciendo he seguido aprendiendo entonces la verdad yo creo que vamos a seguir trabajando para seguir aprendiendo siempre después de cada pelea después de cada preparación pero la verdad yo creo que ahorita estamos listos para ganar Jaime al inicio de tu presentación decíamos que la pelea entre Zárate y Zamora fue un auténtico choque de trenes dos mexicanos que acaparaban la atención que se presentaban en un duelo de noqueadores ¿crees concretamente que tu pelea con Saúl Canero Álvarez va a terminar por la vía del knockout? mira la verdad pues no sabía decirte si puede terminar por la vía del knockout o no yo creo que estamos en un peso que un golpe lo puede cambiar todo entonces pues ya estando arriba del ring todo es posible todo es posible que pues a la vía del knockout o no que me la vía del knockout